Ahora bien si me amas no me molestes, solo apretame así me sostenes. Mi corazón da vueltas, mi corazón cae abajo y me dejas, me dejas sin aliento. Yo sé muy bien, yo pude comprobar que tu amor es una mentira, pero cuando tú me apareces yo siento fuego bien adentro que me quemas y me dejas. ¡Sin aliento! Estoy loco, eres mi man, pero te amo, solo apretame así me sostenes, tan solo quiero que me ames. Ahora bien si me amas no me molestes, solo apretame así me sostenes. Mi corazón da vueltas, mi corazón cae abajo y me dejas, me dejas sin aliento. ¡Sin aliento! Rock and roll 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 Oh, eres mi man, pero te amo, solo brindame así me sostiene Tan solo quiero que me ames, me ames Yo sé muy bien lo que pude comprobar, que tu amor es una mentira Pero cuando hoy me aparecen, yo siento un juego bien adentro Que me queman y me dejan ¡Ah, sin aliento!